Bueno, la estrategia de redes sociales lo que vemos es cómo hacer de manera profesional un plan de social media. Rebasamos todas las fases y empezamos estableciendo unos objetivos, pasamos a la fase de análisis, a partir de ahí vemos la estrategia que tenemos que definir para redes sociales, creamos un plan de acción, establecemos unas métricas para saber si estamos o no consiguiendo los objetivos que nos habíamos marcado y vemos cuál es el equipo necesario para hacer dicho trabajo y cuál es el presupuesto que deberíamos tener para hacer este trabajo. En la sesión de reputación digital lo que vemos es que ya no debemos diferenciar entre nuestro aspecto digital o no, ya todo es digital y todo es analógico, es decir, no hay que hacer una frontera entre ambos mundos y sobre todo nos centramos en conocer por qué hoy por hoy es tan importante la reputación dado que ya no tiene un impacto solo en términos de comunicación sino también en términos de negocio.